Hola, buenas noches, hola, 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 hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, escucha. Hola, hola. Hola, Lilian, buenas noches. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. 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 Hola, ¿me logran escuchar ahora? Sí. Ok, pensé que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Hoy sí me logré escuchar, Jaime. Buenas noches. Jaime Edgardo. Jaime. Hola. No sé si tiene problema de audio. Gracias. Hola. 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 Hola Hola ¿Todos me logran escuchar? Buenas noches Hola ¿Me confirman si me logran escuchar? Por favor Hola, buenas noches Sí, yo lo escucho Ah, perfecto Buenas noches Buenas noches, Liliana Ok Por acá se nos están conectando las y los demás Vamos a dar unos minutitos para iniciar este proceso, esta jornada Así que vamos a dar unos cuantos segunditos unos 30 segundos más para iniciar este proceso formativo en el cual vamos a hablar un poco de marketing Ok Por favorcito le puedo pedir si me ayudan colocando su nombrecito Tengo una persona que solo tengo como usuario de Zoom si puede renombrarlo si no me indica que yo le puedo ayudar a renombrarlo también No hay problema Vamos a iniciar Y hay unos cuantos segundos Salve Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Juan Alberto Bienvenidos y bienvenidas Ok Bueno Señoritas Caballeros Se nos dio el día Se nos llegó este día que habíamos estado esperando para iniciar este proceso formativo Comentarles que vamos a estar un par de tijitas trabajando vamos a estar hablando de marketing pues mi nombre es Nelsi González soy su facilitadora que le pasará acompañando durante estos próximos módulos en el cual pues vamos a aprender una diversidad de herramientas vamos a aprender a hacer marketing digital pero antes de eso quiero conocerlas quiero conocerlos quiero saber qué esperan aprender lo que los ha motivado al curso también decirles que acá todos participamos todas participamos aunque usted no sepa la respuesta yo prefiero un no Celi o no tengo idea pero con eso yo me doy por satisfecha que participemos no precisamente tenemos que saberlo porque estamos todos para aprender sí pedirle verdad que cuando yo les pida o les mencione su nombrecito pues me indican si conocen si no conocen y como repito verdad aquí no hay respuestas buenas no hay respuestas malas simplemente solo son respuestas el objetivo es que todos aprendamos mi persona transmitirles los conocimientos también la aplicación de los mismos pero para eso tengo que conocerlos un poquito saber a qué se dedican en qué esperan aprender así que vamos a iniciar con la presentación para ir sabiendo de qué qué espera cada uno de ustedes perdón y sobre todo lo que esperamos aprender las expectativas que tenemos como tal y qué los ha motivado así que quién quiere comenzar quién quiere romper ese hielo para iniciar quién quiere comenzar miedo si no voy llamando ahorita aquí todos vamos a participar hasta yo voy a participar buenas noches hola buenas noches juancito cuénteme hola buenas noches este nombre es Juan Beltrán actualmente pues laboro en la empresa Playsen Construos Sistemas El Salvador este desempeño el cargo de analista de inventario pero me gusta me gusta quiero conocer más acerca del marketing verdad este cómo promocionar productos en la en las en plataformas este y espero aprender demasiado lo que es de ese curso ok aprendizaje muy bien gracias tenemos por ahí la manita de Marito Mario Osvaldo van a perdonar pero yo tengo un pequeño pequeño acción de mejora a mí me gusta hacerles chiquitos su nombre pero no incomodarlos o incomodarlas si a alguien no le gusta que de repente yo le diga su nombre en chiquito solo hágamelo saber para no hacer sentir incómodo verdad así que este pequeño pequeño acción de mejora verdad ok vamos con Marito ese me hizo Marito por aquí estoy por aquí estoy me escucha si lo escuchamos buenas noches buenas noches pedíles disculpas que hasta hasta hoy me enteré que tengo dañada la cámara del teléfono pero ya mañana voy a conseguir otro otro aparato bienvenido a todos desearles la mejor de las suertes vivo en Sonsonate y estoy bastante entusiasmado porque me llama bastante la atención como el nombre lo dice verdad marketing digital medio estuve leyendo un poco de la presentación que nos enviaron y está muy bonito entonces quiero sumarme a todos ustedes para aprender y como dice ahí nuestra instructora pues vamos a hacer bastante participativo el grupo así que suerte a todos y espero aprender mucho ok ¿dónde trabaja usted Marito? trabajo en Banco Atlántida acá en Sonsonate también ok ok y el cargo que usted desempeña soy supervisor de operaciones ok interesante muy bien gracias creo que José Edwin tenía levantadita su mano hola y luego creo que Jaimito buenas noches buenas noches están están presentes primeramente agradecidos con cada uno de ustedes la oportunidad que están de poder brindar este para nosotros acá esta plataforma situado para todos actualmente yo estoy laborando en el liceo de David de la Pano y también en escuelas de fútbol sociodeportivas de Punta Madrid soy docente de psicoterapia y de la Pano de Madrid y pues me ha interesado bastante este tema y para este curso pues porque yo desde 14 ese año me he dedicado a cuestiones de venta entonces prácticamente hasta la fecha yo sigo a pesar de gracias a Dios sigo desempeñando las ventas hoy ya a través de sociales y pues me gustaría seguir adquiriendo conocimientos adquiriendo este curso y pues agradecido nuevamente con los comunitarios estamos hablando excelente bueno le escuché que está con la escuela de fútbol algo del Madrid escuché si no me corrige tenía un poquito alejado su micrófono es docente me gusta el tema de ventas y está interesado en aprender más de las herramientas de marketing digital si no me corrige José exactamente no sé si se me escucha muy suave o no sé si yo porque si estoy hablando algo fuerte si no veo cómo modifico por acá porque estoy con los aguditos hoy sí hoy sí le escuchamos mucho mejor se le escuchaba allá a lo lejos como que estaba fuera de San Salvador ah ok 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 no sé si estaba en San Salvador gracias sí estoy en San Salvador ah ok ah pues ah pues ahí no he equivocado bien vamos con Jairito luego vamos con José y creo que después me levantó la mano Jennifer vamos gracias José hola hola ¿me escuchan? sí lo escuchamos hola buenas noches a todos es un gusto poder estar en esta capacitación que creo que cada día se aprende algo nuevo eh hoy por hoy soy de San Salvador soy Apango trabajo para lo que es este un concesionario de venta de motocicletas como asesor de venta comercial y como encargado de tienda eh ¿qué son mis expectativas con esto? eh tener el plus de esto que se va avanzando cada día es decir el marketing es el la herramienta de hoy por hoy en nuestro área laboral pues y no está de más poderse seguir capacitando y de igual forma poder avanzar eh hacia el futuro que es lo que se viene hoy por hoy ok gracias 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 muy bien cuando hablamos un poco de marketing sabemos de que en la actualidad bueno de hecho hoy lo compartía con un colega y le decía que eh las estrategias el marketing el mercadeo siempre ha existido solo que eh algunos lo conocíamos otros no lo conocíamos unos conocíamos algunos métodos de cómo hacerlo y es algo que por ejemplo incluso el tema de la educación virtual ustedes saben de que hace que tres cuatro años que nos dijeran voy a estar en las ocho o nueve de la noche conectado recibiendo una formación parecía hasta recible que eso se pudiera lograr afortunadamente la pandemia vino a traer algunos elementos positivos otros negativos a mí siempre me gusta ver la parte positiva y la verdad que el hecho de conocer las herramientas es la que nos permite podernos posicionar podernos aprender y vamos a hablar más de eso gracias Jaimito vamos con José José cuéntenos hola buenas noches mi nombre es José Jonathan Pérez no sé si me escucho bien si lo escuchamos José ok mi nombre es José Jonathan Pérez trabajo en Electrama SASB es una empresa que elabora para construcciones nosotros hacemos juntas de dilatación la sellamos me metí al marketing en digital porque le veo interés y aparte de eso me gusta conocer más yo no 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 sé nada acerca de esto yo soy uno de los que no sé nada vengo a aprender vengo a saber un poco más de lo que nos van a enseñar muy bien excelente bueno les agradezco que me vayan diciendo cuál es el nivel que tienen de conocimiento porque eso a mí me permite también no irme demasiado una de las cosas que a mí me gustan en la formación que yo facilito es que si bien es cierto tenemos un plan de estudio pero uno de los elementos y como valor agregado o elemento diferenciador es que podamos que lo que aprendamos lo poco mucho o bastante que vamos a aprender que lo podamos llevar a nuestro plano profesional a nuestro plano laboral y que eso nos permita poderlo ya trabajar verdad no solamente quedarnos a nivel de conocimiento de igual manera como les decía al inicio no hay respuestas buenas no hay respuestas malas acá estamos para equivocarnos créame que la que a veces la persona que más se equivoca a veces puede ser mi persona pero el hecho de equivocarnos no nos hace que no seamos competentes todo lo contrario nos hace que podamos aprender muchísimo más y el estar conscientes de que tenemos o estamos en un cierto nivel a mí me permite poder también trasladarles los conocimientos o la información de acuerdo a lo que usted las competencias que usted tiene porque no me gusta que yo venga y le venga a hablar de cosas que en algún momento usted se va a quedar y eso de que eso cómo se aplica o cómo lo voy a utilizar o de qué me va a servir en mi área sí hay cosas que muchísimas veces son bien generales y a partir de eso general ya nos vamos a la parte específica y en algunos casos pues tenemos también personas que de pronto puedan conocer muchísimo del tema y también tampoco me quedo como tan tan en lo en lo básico entonces por eso me gusta que ustedes me digan en qué nivel están y eso me va a permitir ir nivelando y yo sé que aquí voy a tener de todo los niveles y de alguna manera le voy a tratar de que a todos y todas podamos tener el aprendizaje esperado y eso nos va a hacer que también nos mantengamos motivados que estemos ansiosos por la formación por conocer etcétera así que agradecerle José y de igual manera los demás que me han ido retroalimentando el por qué está en este curso gracias ok jennifer buenas noches qué tal señorita o señora como usted usted pero señor señorita señorita jennifer gracias recordando diga gracias gracias sí bueno yo este actualmente trabajo en trabajo como analista de negocios y también asisto a la parte de marketing digital yo estudié como mi carrera si estudié mercadeo pero como usted lo dice que esto de la parte digital es tan nueva realmente yo no vi prácticamente nada de eso cuando estaba estudiando entonces ahora que ya estoy trabajando en esta área pues se me ha hecho un poco difícil verdad porque no no estoy empapada de las tendencias o de todo lo que esta parte involucra entonces realmente ingresé al curso al diplomado porque quiero aprender quiero seguirme formando este y pues realmente creo que la parte digital de marketing digital es algo del aprendizaje de todos los días porque siempre sale algo nuevo en lo que uno conoce algo y pues ya viene algo más novedoso entonces quiero mantenerme así al día y quiero aprender más verdad ok excelente Jennifer el marketing es tan volátil que ahorita podemos tener una tendencia si yo les digo metámonos a twitter veamos que hay tendencia le aseguro que de aquí a 20 minutos la tendencia ha cambiado y le digo en una aplicación donde la tendencia se ve más marcada ya sea en temas de propaganda ya sea que se ve marcado en temas de tendencias etcétera 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 y de igual manera en las diferentes plataformas podemos observar precisamente eso en lo cual el hecho de que se vea esa volatilidad que tiene el mercadeo es bien interesante créame que lo que muchas veces se aprende en la universidad hace un par de años algunas cosas todavía se mantienen vigentes otras simplemente las aprendimos y ahí quedaron lo importante es que estemos en constante innovación y esa innovación nos va a permitir poder llenar las expectativas que esperamos de cada uno de nuestros puestos hacia qué lo queremos aplicar cómo lo queremos orientar y como les digo mi objetivo es también a ustedes generarles ese interés que usted se mantenga activo se mantenga activa y que esté generando precisamente ese interés para poder estar a la vanguardia de las tendencias y vamos a ir conociendo de todo un poco así que bienvenida vamos con ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¡Vaya Albita! ¡Cuénteme! Mi nombre es Alba Luz Quijano pues yo trabajo en una empresa que se llama Cosmoflex esa es la marca y el laboratorio se llama Cosmoquímica yo soy estilista entonces yo tengo pues ya como 15 años de experiencia pero mi trabajo es así como usted dice tendencia porque soy estilista entonces a mí me toca que capacitar salas de belleza y me toca salir fuera del país a capacitar salones a dar seminarios es grande entonces este pues mi trabajo es de hacer diseños de color entonces como un compañero decía promover productos en este caso a mí me gustaría aprender más como para promover mi trabajo para promover este lo que yo hago y a lo que yo me dedico entonces eso es lo que yo quiero aprender como pues decir así venderme mejor este en lo que es el marketing digital muy bien aquí vamos a aprender de todo vamos a a trabajar diferentes propuestas o nuestras propuestas más bien en las cuales nosotros buscamos un objetivo y así vamos a ir desarrollándonos para que al final tengamos un producto que se nos va a permitir poder ir más allá ¿verdad? así que aquí vamos a tener dos dinámicas la primera la dinámica de participación y la otra que vamos a estar haciendo en la plataforma las actividades y también vamos a tener dentro de la clase también actividades las cuales nos van a quedar y también vamos a tener actividades las cuales vamos a ir socializando de acuerdo vayamos avanzando así que hoy por hoy vamos a ir así bien de éxito todavía no le vamos a meter el acelerador pero ya a partir de las 8.45 sí le vamos a meter el acelerador así para no asustarlo muy bien gracias vamos con Ileana ok Ileana Zaira y ya vamos a ver lo que se llama el compañero para colocarle su nombrecito le escuchamos Ileana no Ileana ay padre bendito ya cambié el primer nombre ay Jesús bendito siempre me lo cambia no tenga pena hola buenas noches mi nombre es Liliana yo trabajo en Carvali nosotros somos una empresa que nos dedicamos a lo que es la distribución de insumos para lo que es la industria EPP algunos tipos de lubricantes estoy en el área de ventas y creo que el curso es bastante interesante para poder aportar más a la empresa así que vengo con todo el ánimo de aprender excelente gracias Liliana bienvenida ok Seirita hola buenas noches mi nombre es Aira León trabajo en una agencia de publicidad Sachi en Sachi de El Salvador y pues estoy con toda la expectativa para poder seguir aprendiendo absolutamente todo lo que esté relacionado con el marketing digital y bueno las nuevas tendencias saber cómo lo podemos acoplar verdad a cada una de las nuevas olas que se vienen dando con la innovación de cada una de las redes sociales que van surgiendo también poder ir conociendo digamos como todas estas métricas de cómo poder interpretarlas analizarlas y cómo pueden ser un buen recurso para poder implementarlas y recomendarlas en nuestras estrategias para nuestros clientes la agencia de publicidad se dedica exclusivamente a el área de marketing como tal atendemos a diferentes clientes y trabajamos las estrategias de comunicación publicitaria de medios ATL pero también estamos enfocados en poder reforzar la publicidad por medio del marketing digital así que estamos acá para poder aprender muchísimo más de todas las herramientas y todo lo nuevo que nos puedan ir impartiendo y ir creciendo gracias ok así para los compañeros y compañeras que nos quedamos que es ATL es la publicidad tradicional verdad la que vemos como vallas publicitarias mupis pancartas etcétera etcétera entonces para para que no nos vayamos quedando con alguna duda yo sé que el primer día todavía vamos a estar así como pregunto no pregunto para los que no sabíamos los medios ATL son los tradicionales así en buen salvadoreño compañero no le veo su nombrecito pero le vamos a renombrar por acá cuéntenos su nombre buenas noches se escucha sí lo escuchamos buenas noches mi nombre es Ildefonso Napoleón López Morales no hay como ponerle el nombre Napoleón ya ahorita ahí le aparece en su usuario tres puntitos y ahí le aparece René pero aquí se lo voy a poner Ildefonso no es Ildefonso 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 se lo voy a deletrear I-L-D-E-F-O-N-S-O Ildefonso Morales me dijo ¿verdad? López Morales López López Morales ok ok aquí listo ya está ese es mi nombre y pues es un placer es un placer para mí realmente estar reunido con ustedes esta noche yo trabajo en constructora El Águila SADCV este mi trabajo consiste en hacer todo tipo de acabados nosotros trabajamos puertas nosotros trabajamos clóset pantries de todo eso ventanas granito todo lo que se refiere a los acabados ese es el trabajo que nosotros hacemos también sabemos de electricidad y de todas esas cosas trabajamos pues yo sé muchas cosas pero el gran problema que yo tengo yo tengo también un emprendimiento este se llama López Muebles e Innovaciones ese es mi propio emprendimiento pero yo siempre tropiezo con el problema de que podemos hacer tantas cosas pero no las podemos vender no las vendemos verdad no sabemos vender aquí vamos a aprender todo eso entonces ese es mi talón de Aquile y por eso me he unido y he decidido pues comenzar este nuevo rumbo este nuevo camino este nuevo aprendizaje para que primero Dios pueda vencer esta barrera aquí con ustedes aquí la vamos a vencer no se preocupe compañero muy bien gracias vamos con Belencita buenas noches Belencita hola buenas noches no sé si se escucha bien le escuchamos Belen ok mucho gusto mi nombre es Belen Batres perdón estaba actualizando hacer zoom y no pude conectarme al inicio pero me imagino que estamos nombrando donde elaboramos y las expectativas es correcto su nombre donde elabora que espera aprender o que conoce del tema y en que nivel estamos ok le escuchamos bueno este como les mencionaba mi nombre es Belen Batres yo actualmente trabajo en Banco Azul estoy como asesora comercial y bueno el motivo por el cual me uní es porque me interesa mucho el tema de marketing digital a diferencia de otros compañeros yo no poseo un emprendimiento como tal pero si me gustaría que conozco del marketing bueno inicialmente empecé estudiando una carrera de relaciones públicas entonces lo básico verdad estamos hablando del tema del FODA quizás es el tema del marketing tradicional verdad el típico entonces pero en este caso pues yo pues quiero iniciar una carrera en técnico de marketing y siento que este curso me va a ayudar como para ver si definitivamente porque hay una gran diferencia verdad entre lo que es marketing y ventas entonces esa diferencia es la que yo quiero aprender verdad porque yo sé que el marketing sí es un apoyo muy fundamental en las ventas pero no es ventas entonces eso es lo que yo quiero aprender verdad y pues con muy altas expectativas es mi primer curso un tema de marketing así que esperamos aprender lo más importante y todo verdad ok bien como le decía la compañera creo que fue Jennifer si no me corrigen este mundo es un mundo sumamente amplio que está en constante innovación en constante cambio volátil y el hecho de nosotros nosotros vamos a trabajar algo llamado marketing digital hay más adelantito le voy a explicar que no vamos a ir a generar contenido sino que lo que nosotros vamos a generar son primero la definición de las estrategias que vamos a implementar al momento de crear nuestro contenido ahora bien una de las finalidades que nosotros tenemos como creadores o estrategas de marketing digital nuestra finalidad es en realidad lograr ese punto que principalmente puede ser la venta entonces el marketing es el canal que voy a trazar o voy a a vivir o voy a desarrollar para lograr obtener o lograr concretar la venta ahora bien hay diferentes estrategias para todos las estrategias van a ser diferentes para todos va a ser de acuerdo a su contexto en pocas palabras lo que por ejemplo para José puede ser funcional a lo mejor para Samuel o para William no vaya a ser funcional pero como vamos a hablar de las diferentes estrategias de las diferentes formas de hacer marketing ahí cada uno de nosotros va a ir valorando cuál es la estrategia que se nos hace más funcional y esa va a estar apegado de acuerdo a nuestro segmento a nuestro buyer persona que ya vamos a hablar de todo eso y eso nos va a permitir poder generar una estrategia efectiva de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos trazados así que eso como para irle para que se vaya conociendo Belén cuál es la la dinámica que vamos a estar trabajando y hacia dónde vamos exactamente nosotros gracias creo que seguía Samuelito le escuchamos Samuel hola muy buenas noches a todos mucho gusto mi nombre es Samuel Paredes trabajo en Cersaprosa como gerente de marketing institucional y qué es lo que espero pues reforzar reconocimientos actualizarme un poco verlas cómo está ahorita el mercado por otros lados conocerlos y conocer sus experiencias para poder sacar lo mejor de ese curso ok excelente usted nos va a ayudar muchísimo en la parte de para para que reforcemos porque si le voy a ir pidiendo apoyo de cómo nosotros ya en implementación cómo nosotros visualizamos aquí como les decía todos nos vamos a apoyar y Samuelito va a ser uno de los que va a ser Sebastián que va a estar acá ya le dijo una tarea Samuelito encantado y créanme que lo poco que sé está a sus hornos y a su disposición para que lo podamos discutir no aquí no hay verdad absoluta excelente eso me llega bien gracias quién sigue quién sigue veamos le vamos a dar por acá tengo una mi bolita de cristal vamos con Juancito ah no ya Juan Alberto si ya había pasado quiero ver hola hola sí Juan Alberto ya había pasado Berito cuénteme hola buenas noches la verdad es que es una para mí es una nueva experiencia primera quizás verdad pero este escuchando a los compañeros puedo decir este cada uno de ellos tiene sus propias este expectativas sus propios intereses verdad en mi caso bueno yo soy Verónica Ponce trabajo como docente en el área comercial verdad entonces este bueno creo que la mayoría sabe que es en relación a lo que es contabilidad pero mi objetivo es este que hoy en día verdad estamos este con la parte tecnológica bastante avanzada y los jóvenes necesitan actualizarse un poquito más entonces este mi objetivo es conocer yo no conozco nada de lo que es marketing digital conozco la parte digamos de mercadeo y todo eso verdad la parte básica como decía hay una compañera verdad pero ya lo que es digital ya eso es de la innovación de en este tiempo entonces yo quisiera conocer eso y para poderles dar este a los jóvenes unas ideas más para que ellos también se vayan actualizando y lleven una una base para la universidad muy bien no se preocupe Berito que tiene lo básico pero lo puntual para trabajar la parte de marketing digital algo que bien importante que debemos de tener en consideración y es que la parte de mercadeo y la parte de marketing así es un matrimonio que no debería no debería estar divorciado verdad todo lo contrario igual que el marketing convencional o tradicional con el marketing digital yo siempre le digo bueno hay que saber analizar hacia dónde vamos cuál es nuestro mercado quién es nuestro público quién es nuestro mayor persona quién es nuestro segmento y así nuestras estrategias van a estar alineadas por ejemplo cuando veamos Inbound Marketing lo vamos a ver así como una clase como esa pero a mí siempre me gusta resaltar que el tema del Inbound Marketing como estrategia es fabuloso sumamente fabuloso pero si nuestro objetivo va alineado a perseguir por ejemplo posicionamiento yo le voy a decir mire váyase con una estrategia no solo de Inbound Marketing váyase con una estrategia de Outbound Marketing así para resumirles para los que este concepto es nuevo el Inbound Marketing es la forma de atraer al cliente o al usuario de manera persuasiva y el Outbound Marketing es el que está insistiendo insistiendo que a veces se vuelve tedioso entonces va a depender de qué objetivo nosotros estamos persiguiendo o cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando que nos va a dar la pauta que podamos hacer el análisis correspondiente para determinar qué herramientas o qué estrategias vamos a aplicar es como que usted me diga por ejemplo para algunos el Inbound Marketing va a ser funcional para otros simplemente va a pasar como un tema que vimos pero que en este momento a mí no me suma porque va a depender de su segmento que tenemos entonces como le digo lo que trae de mercadeo eso nos va a servir muchísimo muchísimo para lo que vamos a desarrollar de marketing digital que como le digo es algo que no debería de estar separado por el contrario debe de estar bien bien unidito gracias Perito ¿quién sigue? ¿quién sigue? veamos 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 ¿quién sigue? vamos por ahí tengo a Carlos tengo a Claudita a Luisito a Salvador a Dani a Ricardo Christopher Marian ¿Marían? ok y las escucho ¿quién sigue? ah Lilian no sé si ya está Lilian ok buenas noches a todos buenas noches a todos espero que estén súper bien mi nombre es Lilian Rivas me pueden decir Lili trabajo en una agencia de publicidad ¿cómo se llama? y soy planner senior y una de mis responsabilidades es planificar estrategias publicitarias para los clientes para las cuentas que tengo ¿verdad? entonces sí ya llevo años en esto a nivel de ATL como decía Zaira pero ¿cómo se llama la parte digital? pues no he tenido como el conocimiento ¿verdad? sí conozco algunas cosas porque lógicamente por mi trabajo las las he oído pero no es lo mismo como conocerlas y ya poderlas poner en práctica ¿verdad? que es lo más importante pues porque sí honestamente yo soy muy huyona a todo lo que es digital o sea yo o sea de verdad yo no tengo Twitter o sea yo soy huyona en redes sociales entonces tal vez esta capacitación me cambia esa forma de ver las cosas ¿verdad? ok solamente buenas noches aquí ok aquí bueno ya lo vamos a ver también el hecho de tener redes sociales nos permite identificar cuáles son las tendencias ya les voy a dejar una actividad que vamos a realizar también vamos a hablar un poquito del tema de la parte de mercado de marketing perdón y hacia donde nosotros nos vamos a orientar pero sé que algunos le tenemos así como todavía esa resistencia a las redes una de las cosas que debemos de tener claro y es que el marketing digital es una estrategia que nos va a permitir alcanzar objetivos a un bajo costo porque sabemos que la publicidad tradicional o la ATL como las compañeras la conocen es una publicidad que de alguna manera tiene altos costos y que no todas las empresas no todos los negocios o no todas las no todos los más que todo todas las empresas que quieran pautarse tienen la capacidad económica para hacerlo sin embargo el marketing digital es una herramienta alcanzable accesible con un costo relativamente bajo en el cual podemos llegar al público que de verdad nos interesa es decir un público objetivo o un segmento objetivo que todo eso ya lo vamos a ir viendo de verdad que tenemos muchísimo de qué hablar y yo soy la persona que quizás está más ansiosa por comentarles cómo se trabaja todo esto así que vamos a ir despacio pero así como dice un colega despacio pero con buena letra dice el colega así que eso lo tengamos claro que el hecho de tener una red no quiere decir que la voy a utilizar solamente para la paz porque muchos tenemos el concepto de que las redes sociales es más para ocio y no no precisamente las redes sociales no puede ser nuestro mejor aliado nuestro mejor amigo al momento de buscar o perseguir un objetivo concreto así que gracias Lilian o Lili ok ¿quién sigue? Carlos Ismael ay después vamos a Claudita vamos a ver Claudia o Carlitos eh buenas noches ¿me escuchan? sí lo escuchamos Carlos ah perfecto este mi nombre es Carlos Ismael Flores eh soy encargado de tienda este trabajo en una tienda de ropa verdad venta al detalle al por mayor este para para mí lo que es el marketing digital es algo completamente nuevo verdad eh más que todo nos guiamos a lo tradicional pero como usted decía verdad tenemos que estar a la vanguardia hoy lo que es este las redes el internet pues es algo que ya va de la mano en todo entonces prácticamente es algo nuevo lo que estamos entrando y pues la verdad que acá estamos para aprender más que todo las herramientas y lo necesario para siempre estar a la vanguardia y poder aprovechar este todo lo que es eh lo digital y mantenernos siempre en un estándar pues aceptable muy bien excelente excelente gracias carlitos eh hoy sí claudita voy a ir haciendo así rapidito porque quiero darle un poquito de de información nos emocionamos ok claudita tengan todos muy buenas noches sí tengan todos muy buenas noches mi nombre es claudia guadalupe salinas trabajo en la caja de crédito de tonacatepeque estoy en el área de negocios me toca ver si lo que es la parte de marketing bueno el manejo de la red social ahí solo se maneja el facebook este whatsapp también entonces sí estoy en la disposición de aprender verdad mis expectativas a bueno aprender verdad todo sobre cómo segmentar el mercado qué tipo de publicidad sería la idónea para cada sector verdad de mercado y cómo hacerle ver este como decía la compañera verdad que ella le huye a las redes cómo llegar a estas personas que que hacerles cambiar esa esa visión verdad y y hacerles ver la la necesidad de de cambiar a nuevas expectativas y y visiones realmente muy bien ok gracias claudita sí lo vamos a ir en la medida de lo que vayamos avanzando vamos a ir cambiando esa perspectiva que que ahorita tenemos y después nos vamos a enamorar de la red después nos vamos a querer utilizar otra estrategia más que la red apartado o los medios digitales muy bien vamos quiero ver empieza con de el nombre y termina con el Danielito buenas noches no sé si me escuchan bien lo escuchamos Danielito bien tengo muy buenas noches mi nombre es Daniel Guzmán se trabaja en una tienda de ropa específicamente en el área de ventas para mí eso del marketing digital es completamente nuevo y espero pues sacarle el mejor provecho a este curso ok excelente gracias estamos con Luis David Luis David está por ahí Luis David hola buenas noches sí por aquí estamos estaba en una llamada por eso se apague el video si no después si no después Luisito no hay problema no está bien está bien mi nombre es David Benítez y trabajo para Global Alimentos Global Alimentos es una empresa que distribuye granos básicos al por mayor a nivel nacional y a nivel de Centroamérica y no estoy dentro del área de mercadeo sino que dentro del área de logística pero estoy bastante interesado en aprender sobre este rubro verdad en parte de mi carrera vimos unos temas pero quizás así solo por encima verdad en la profundidad y el tema de mercadeo como ya muchos nos han mencionado es un tema que está en constante actualización verdad y debemos de estar al día verdad más en el tema digital que cada día cambia verdad entonces tenemos que estar nosotros al pendiente de qué es lo nuevo para ponernos al corriente muy bien de poder apreciar un poco más excelente sí como ya lo decimos esto es cambiante muy bien Salvador de ahí vamos con Lourdes William y Daniela buenas noches ¿me escuchan? sí lo escuchamos buenas noches mi nombre es Salvador Quintanilla este trabajo en una tienda de ropa estoy en el área de atención al cliente y pues el motivo de de mi participación en este curso para aprender un poco más sobre el marketing verdad más que estoy en el área también de ventas entonces creo que es un nuevo conocimiento para ponerlo en práctica ya en esa área y y aprender un poquito más muy bien conocimientos y ponerlos en práctica gracias Lourdes Lourdes hola buenas noches escuchamos mi niña sí hola mi nombre es Lourdes trabajo en una agencia de publicidad en Sachi con Zaira y con Lili somos compañeras de hecho todo el equipo está está en el curso pues yo como carrera estudié comunicaciones tengo conocimientos teóricos de marketing digital y esto es para actualizarme ya que actualmente pues no es mi día a día entonces pero si queremos tener conocimientos más actualizados para ponerlos en práctica sobre todo me interesan las métricas y la manera como gestionarlo no solo los posts sino que como influencia también la competencia porque estoy como que bastante enfocada en eso en mi día a día en la competencia entonces me gustaría ver métricas de competencia ok métricas de competencia muy bien gracias de ahí va creo que William creo que ¿quién seguía? ¿quién seguía? ok si no vamos con William Ricardo Daniela Christopher ah William Buenas noches mi nombre es William Flores y trabajo para la empresa Global Alimentos actualmente estoy en el área de ejecutivo de ventas mayoreo y mi intención de tomar este curso de marketing es para aprender desde cero los conceptos y cómo aplicarlos en el área de ventas en mi día a día ok 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 voy anotando lo que ustedes van escribiendo para que me vaya teniéndolo yo en cuenta al momento de que estemos ya en la participación gracias William Danielita Danielita ¿está por allí? hola Dani hola hola buenas noches no sé si me escuchan si mi niña buenas noches a todos mi nombre es Daniela Baste yo trabajo para la empresa Services nosotros somos un taller autorizado de reparación de celulares actualmente yo trabajo en un agente de tío específicamente en atención al cliente directamente no veo nada de ventas pero tengo el alcance de capacitarme y poder obtener un mejor trabajo ya directamente también contigo o igual dentro de la propia empresa poner en práctica un poco lo de marketing igualmente soy estudiante de administración de empresa en el área de marketing me interesa bastante en lo que es la carrera y pues ir aprendiendo poco a poco y lo que para poner en práctica ya está en el trabajo o para mejorar pues aquí estoy para aprender muy bien gracias Danielita pues aquí vamos a aprender muchísimo muchísimo más de lo que vamos aprendiendo en la carrera y ojalá pues ya haya alguna materia que le vaya complementando junto con este curso muy bien gracias Ricardo y Christopher vamos Ricardo lo queremos conocer Ricardo no sé si usted era el que tenía problemas con la camarita no hola Ricardo hola 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 bueno creo que tiene problemas de audios vamos con vamos con Christopher buenas noches a todos bueno yo actualmente trabajo en Tigo en el área de analista de soporte y servicios técnicos bueno me metí a este curso porque me gustaría aprender más sobre marketing digital ya que es una rama muy extensa lo cual está cambiando constantemente en cada momento hay nuevos conceptos hay más cosas que aprender y el mundo de las redes sociales es tan extenso que el día de mañana pues podemos tener una nueva red social lo cual puede ser el boom hay que actualizarnos saber medir nuestro target como hacer una muy buena segmentación para poder transmitir muy bien los mensajes y que estos puedan tener pues la reacción que nosotros buscamos en ellos y nada pues estoy muy emocionado la verdad de aprender de todos ya los escuché y creo que todos tenemos diferentes objetivos por los cuales estamos acá pero creo que al final todos vamos a aprender de todos y nos vamos a llevar un poquito a la bolsa para ponerlo en práctica en el día a día muy bien gracias Christopher Ricardo lo va a intentar Ricardo creo que tiene problemitas con su audio Ricardo bueno vamos con Marian perdón si Marian verdad ok no se preocupe mi niño no se preocupe mañana va a poder participar Marian 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 ok vamos con Marlene Marlene bueno creo que las compañeras quizás han tenido no sé si se me queda alguien de los que estamos acá se me queda alguien Danielita Lilian ok bien hoy sí le voy a pedir a ustedes quizás después en la jornada llega hasta las nueve de noche este día como ha sido de presentación y como les decía me interesaba conocer muchísimo de ustedes las expectativas que tenían me he tomado un poquito más del tiempo como treinta minutos más del que debí haberme tomado pero no se preocupen que ha valido la pena para conocernos si le puedo pedir este día así un permisito para que nos extendamos un poquito más de las nueve pero quiero saber si estamos de acuerdo por lo menos que lleguemos a las nueve y diez nueve y diez muy bien para que así podamos hablar un poco de marketing y así poder ya entrar en materia verdad como tal que ustedes puedan empezar a hablar a conocer lo primero que quiero que definamos antes de que entremos a la parte de marketing quisiera saber si alguno de ustedes conoce el concepto por ejemplo de de Bayer Persona alguno de ustedes conoce este concepto quien lo conozca por favorcito me levanta la mano y me me ayuda si creo que Jennifer fue si Jennifer y Samuel vaya ok los quiero escuchar quien sabe que es el Bayer Persona Buyer como se escribe verdad bueno en mi caso este sé que es una representación del cliente ideal que debería o sea del cliente ideal para mi empresa o para el producto que yo estoy vendiendo puede ser que una empresa solo tenga un una persona como cliente ideal o alguna variante verdad uno o dos o más dependiendo de los productos que uno distribuye pero es más o menos para hacerse una idea de a quién le debería de vender uno muy bien Samuelito básicamente lo mismo es quien es nuestro Bayer Persona como ya la traducción literal es quien es nuestro comprador entonces una vez nosotros logramos identificar quién es nuestro comprador en qué segmento está y eso nos va a ayudar a nosotros a definir qué métricas vamos a utilizar para poder lanzar las campañas para poder lanzar la información que va a engancharlo primero a que se haga miembro de nuestra red después que se vuelva fan y después que se vuelva un consumidor asiduo a nuestros productos o servicios pero es básicamente quién es nuestro comprador y a quién tiene que ir dirigida nuestra nuestra pauta nuestra publicidad y nuestro nuestro material orgánico muy bien cuando hacemos esa embudo de conversión verdad donde decimos que atraemos persuadimos se logra un acercamiento y logramos concretar y después damos seguimiento ese embudo de conversión lo vamos a ver más adelante también Zairita me levantó la manita hola hola perdón es el perfil del consumidor al cual estamos hablando si bien todo lo que ustedes han mencionado y les hacía esta pregunta porque es una es un concepto que debemos de tener bien claro que debemos de tener en mente y la importancia es de buyer persona es el que comúnmente conocemos en venta como la prospectación o el cliente o el aspecto de cliente es decir a quien debería de ser ese cliente perfecto que yo quisiera que me compre mis productos o servicios y anote si a Samuel con eso yo voy a poder definir qué tipo de estrategia y cómo lo voy a hacer si lo voy a hacer a través de una campaña orgánica si la voy a hacer a través de una campaña pagada si a quien le quiero llegar cuáles son los resultados que espero cuál es el objetivo que estoy persiguiendo hoy por hoy estamos hablando solamente de la parte del buyer persona ahora bien ya que tenemos claridad quién es el qué es el buyer persona o el buyer person quiero saber si ustedes conocen las diferentes generaciones digitales que tenemos alguien había escuchado las generaciones digitales que existen no voy a dar una pista hay una mal llamada generación de cristal hay una mal llamada generación de cristal pero ahí podemos arrancar desde los baby boomers exacto cuando nosotros y estos elementos creo que ustedes los tengan así y de igual manera les va a quedar el ejercicio yo les voy a compartir una herramientita que se llama palette para que ustedes vayan subiendo sus actividades y las socialicemos acá en la en la formación las generaciones digitales es importante que ustedes las conozcan hay una simple sencilla razón cuando yo defino un buyer persona o mi cliente ideal o mi cliente perfecto o ese cliente que yo espero tener cuando yo voy a dirigir una estrategia de campaña cuando yo voy a definir una estrategia de marketing digital llámese esta en redes sociales llámese esta página web llámese esta a través de google ads etcétera 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 de email marketing siempre 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 debemos de tener claro dónde está así dónde está mi cliente yo puedo tener una diversidad de segmentos yo puedo tener una diversidad de clientes pero dónde voy a dirigir mi estrategia pregunto si yo tengo un segmento que no es de tiktok que no es de instagram pero sí de correo electrónico para dónde voy a hacer mi estrategia pregunto a dónde la voy a orientar probablemente sea un baby ok sea un baby boomer en el supuesto que sea un baby boomer ok dónde la voy a dirigir no la voy a dirigir a facebook porque a lo mejor no está ahí mi cliente a lo mejor está en sus correos electrónicos porque va a depender del segmento los correos masivos o una estrategia de email marketing yo le voy a compartir para que ustedes vean las diferentes generaciones que nosotros tenemos y lo que nos va a permitir poder crear nuestra estrategia no sé si si Hildelfonso se le quedó su manita levantada o nos quería compartir algo o tenía alguna duda perdón no solo se quedó levantada ah vaya muy bien las generaciones tecnológicas que tenemos son bien variantes para que usted tenga un contexto y la importancia de saber esto es porque nos va a permitir determinar dónde está mi cliente es decir cuál red social utiliza cuál plataforma digital está orientado porque yo tengo que conocer precisamente esto porque si yo vengo y creo una estrategia en el supuesto vámonos a redes sociales que es lo más común si yo ahorita creo una estrategia de redes sociales y vengo y la hago en la última aplicación que teníamos alguien sabe el nombre o alguien se recuerda el nombre más bien en la pregunta la última que sacó el señor el Twitter de Facebook el Twitter de Facebook el Twitter se llama el Twitter yo todavía no logro pronunciar como se dice pero yo sé el Twitter de Facebook ajá pregunto ¿será que una generación baby boomer la vamos a encontrar en trends? probablemente 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 sí o probablemente no ¿por qué? porque primero que nada debo de saber a qué se dedica o quiénes son ese segmento y el por qué utiliza estas redes ejemplo ejemplo de ello que pueda que en estos momentos quiera lanzar yo una campaña que esté orientada a un X segmento pero me doy cuenta que en ninguna de estas redes sociales comunes está ah pero vengo y analizo que este segmento está por ejemplo en LinkedIn o LinkedIn de cariño como le decimos muchísimo ¿verdad? entonces mi estrategia ¿dónde la voy a lanzar? ¿será que la voy a lanzar a Facebook? ¿será que la voy a lanzar a email marketing? ¿será que la voy a ir a lanzar a a a ¿qué? Instagram o ¿será que la voy a lanzar a LinkedIn? entonces la importancia de conocer primero que nada dónde están estas generaciones precisamente nos llevan a eso porque esta en las diferentes generaciones me van a permitir poder determinar dónde está vamos a anotar la primera actividad o la primera tarea que les va a quedar que es definir eh las diferentes generaciones digitales y cuáles son las redes sociales más utilizadas aquí les he puesto el ejemplo probablemente encontremos otras generaciones y no hay problema pero lo primero que necesito que ustedes hagan esta actividad les queda para el día de mañana y la vamos a socializar eh a lo más regresemos eh o ingresemos a clases y es que eh por ejemplo que redes sociales usa un baby boomer por ahí me decía el compañero correo electrónico por ahí me decía la compañera ah que facebook whatsapp me decían por ahí algunos otros me decían mire si todavía hay personas que escuchan la radio ah aquí me doy cuenta que también hay medios tradicionales entonces si yo vengo y analizo a quien estoy dirigiendo esta campaña claro probablemente usted diga mire pero mi objetivo es aprender de marketing digital estamos bien pero también tiene que usted estar consciente que su segmento cuál es el medio que utiliza qué red social utiliza cuáles son los canales que está eh trabajando o con los que está eh o a los que más se dirigen fíjense que yo tuve un caso y a mí me gusta poner muchísimos ejemplos tuve un caso de un lugar en en Santa Ana donde tenía una participante y me decía es que miren nosotros en las redes sociales vemos que no mucho los los clientes llegan resulta que este negocio era un agroservicio y cuando nos dimos cuenta quiénes eran sus clientes bam sorpresa todos eran personas agricultoras que eh su medio más tradicional era la radio entonces me decía mire y entonces qué vamos a hacer aquí bueno sencillamente creemos una estrategia para un segmento que le interese que podría ser una generación X o una generación millennial y sigamos manteniendo nuestra estrategia de mercadeo tradicional que ya sabíamos que era la la radio entonces por eso les decía al inicio no nos vamos a cerrar a que porque la estrategia que yo quiero implementar ahorita media funcional solamente los medios digitales no no nos no nos cerremos a que podemos tener de la mano ambas estrategias entonces eso es bien importante que ustedes lo tengan claro entonces la primera actividad es definir qué redes sociales utilizan las diferentes generaciones tecnológicas esa es la primera tarea y lo que acabamos de hablar el buyer persona o nuestra persona nuestro personaje o nuestro cliente perfecto o nuestro cliente ficticio en el cual nosotros definimos un perfil el cual está construido por edad sexo costumbres creencias patrón de comportamiento podemos definir por ejemplo incluso una segmentación conductual psicográfica geográfica demográfica etcétera etcétera la cual nos va a permitir poder tener ese cliente ideal ahora bien cuando nosotros venimos y hablamos un poco de ya de de del marketing o la introducción al marketing vemos que esto no es algo nuevo esto vino a existir allá por 1902 creo que ninguno de nuestros antepasados pensaba por nacer esto es algo que ha venido evolucionando ha venido mejorando ha venido cambiando y esto ha venido a ser una una tendencia una constante innovación si ustedes se percatan estamos hablando que el mercadeo y el marketing viene desde 1902 ha tenido diferentes evoluciones por 1911 1914 donde el señor Lewis Wendell sacó a luz la primera investigación de marketing y todo esto ha venido trascendiendo diferentes momentos cuando ya hablamos de marketing digital perdón de marketing hablamos que es la ciencia que nos permite explorar crear generar valor satisfacer necesidades de nuestros clientes poder determinar qué deseos tiene los cuales han sido cumplidos o no son cumplidos y esto nos va a permitir medir y cuantificar el tamaño de nuestro mercado al cual nosotros nos estamos identificando o al cual estamos buscando tener un lucro o un potencial luego tenemos los enfoques principales del marketing el primero pues tenemos que está enfocado a la producción el cual pues está basado en sustentar los valores de los consumidores y que buscan tener productos o servicios a un bajo precio o un bajo costo los que están orientados al producto el que busca calidad el que busca ser o tener características innovadoras también tenemos el enfoque del marketing orientado a la venta que este le interesa vender 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 que esos productos sean posicionados o vendidos a grandes volúmenes luego tenemos el que está orientado al marketing el cual nos permite ya cambiar el enfoque y este ya no solo nos permite que esté orientado a la producción o al producto o a vender sino que ya empieza a hablar de sentir y aparte de sentir brindar una respuesta o que haya esa retroalimentación o ese feedback productor o empresa que está ofreciendo el producto con el consumidor o usuario y luego tenemos el último enfoque que este es el que deberíamos de tener todas y todas las empresas también emprendimientos en el cual esté orientado a un marketing holístico es decir que esté orientado a un todo que el marketing no solo sea orientado a la producción ni al producto sino que sea una combinación de estos cuatro elementos ay no me salió bien que estoy sin el lapicito así que no me salió redondito pero orientado a estos cuatro elementos en el cual el marketing holístico nos permita poder hacer este match ese vínculo y eso nos va a permitir poder tener una muy buena estrategia que nosotros estemos desarrollando luego en algún momento hemos hablado un poco de las diferentes etapas del marketing que estas son las que ha venido cambiando y en su momento tuvimos el marketing 1.0 que está relacionado al enfoque que este solo se centraba en el producto y ya le voy a poner un video y que a mí me gusta muchísimo que ustedes lo vean y vamos a hablar lo vamos a poner de una sola vez para que después lo podamos socializar solo que creo que creo que voy a tenerla esto y no me vuelvo a compartir que creo que solo estoy compartiendo sin sonido ok ahora sí vamos a ver este este videito un poquito se escucha muy bien veamos este pequeño videito que nos va a hablar un poquito de el marketing después de mucho esfuerzo y horas de investigación nos dimos cuenta de que girando la botella hoy vivimos en un mundo completamente nuevo la estructura de poder está experimentando cambios drásticos internet que trajo conectividad y transparencia a nuestras vidas ha sido responsable de estos cambios de poder sin embargo para comprender a cabalidad la era 4.0 es necesario conocer sus orígenes y evolución es por ello que el día de hoy les compartiré la evolución del marketing 1.0 al 4.0 el marketing 1.0 estaba centrado en el producto también es conocida simplemente como la era de los productos las empresas se centraban en producir bienes y que los consumidores se adaptaran a ellos uno de los ejemplos más emblemáticos de esta era es el fortismo representado fielmente en una de las frases más famosas de Henry Ford la gente puede elegir el auto del color que desee siempre y cuando sea negro se consideraban principalmente las necesidades físicas del consumidor como espacio comodidad y seguridad la estrategia comercial se centraba en el precio y la comunicación era unidireccional el mensaje se enviaba principalmente por prensa escrita y radio las marcas desconocían en gran medida la opinión de sus consumidores y respondían a las quejas de forma aislada e individual después de los años 20 las marcas se vieron obligadas a mejorar debido a un incremento sustancial en la economía familiar las personas que ahora tenían más dinero comenzaron a exigir una mejor calidad se comienza a tomar en cuenta al consumidor en los años 40 se popularizan las encuestas para conocer las preferencias del consumidor el marketing 2.0 la era centrada en el consumidor paralelo al crecimiento de la producción y ventas de bienes autos televisores mercedas y lavadoras crecen los negocios de la publicidad y de la investigación de mercados el consumidor se traslada de una posición pasiva a la de un formador de opinión en los 80 la orientación a la producción y a las ventas se de paso a la orientación al consumidor a finales de los 90 convergen la intensificación de la competencia que genera variedad de marcas y productos gracias a la masificación de internet surge el florecimiento del marketing 2.0 las marcas siguen utilizando los medios tradicionales como la prensa escrita la radio y la televisión e incluyen tímidamente el internet para desarrollar estrategias de comunicación bilateral se valora a la persona en lugar de tomar en consideración solo sus necesidades físicas el consumidor 2.0 utiliza la web para tomar sus decisiones analiza y compara precios contra beneficios revisa la reputación de la marca lee las valoraciones de algunos usuarios y finalmente puede socializar con algunos a través de foros y comentarios el marketing 3.0 la era orientada a los valores el 3.0 surge del entendimiento de las marcas sobre los consumidores estableciendo que no basta con incluir solo al consumidor o usuario en los procesos de compra y venta sino a lograr que la sociedad se sienta parte de la marca dando origen a los conceptos de responsabilidad empresarial orientada a los aspectos sociales en esta etapa existe una necesidad de segmentar cada vez más el mercado las campañas de marketing buscan personificar a las marcas y generar una relación más personal entre la empresa y el cliente las redes sociales son las principales herramientas para lograr este último objetivo se consideran a los medios interactivos los principales canales de comunicación y la comunicación avanza de la bidireccionalidad a la multidireccionalidad principalmente mediante el uso de las redes digitales el cuidado del medio ambiente del planeta de las buenas prácticas la ética y los valores son algunos de los pilares del 3.0 el marketing 4.0 o la era del propósito social la tecnología y su adaptación al entorno nos permite ofrecer experiencias integradas que conjugan lo físico y lo digital una realidad que se conoce como figital en la que uno de los principales pilares es el small data la información segmentada imprescindible para el análisis y la mejora continua y en esta nueva realidad el consumidor es el principal protagonista y no solo se personaliza la comunicación sino que además está directamente implicado en los procesos de creación incluso YouTube ha tomado a Hollywood por sorpresa una encuesta encargada por la revista Variety reveló que para las personas de entre 13 y 18 años las celebridades de YouTube son aún más populares que las estrellas de Hollywood el cambio de poder también influye en las personas ahora el poder no radica en los individuos sino en los grupos sociales estos cambios han modificado radicalmente nuestro mundo en un mundo donde las fuerzas horizontales inclusivas y sociales triunfan sobre las fuerzas verticales exclusivas e individuales y las comunidades de clientes se han vuelto cada vez más poderosas quedaron atrás los días en que ser exclusivo era el objetivo la inclusividad se ha convertido en el nuevo nombre del juego en el nivel macro el mundo está pasando de una hegemonía a una estructura de poder multilateral la inclusividad social está ocurriendo no solo en línea sino también fuera de línea el concepto de ciudades inclusivas ciudades que acogen la diversidad de sus habitantes a menudo se considera como un buen modelo para ciudades sostenibles en este nuevo entorno los clientes se ajustan más a las opiniones sociales de hecho la mayoría de las decisiones personales de compra serán esencialmente decisiones sociales los clientes se comunican entre sí y conversan sobre marcas y compañías las marcas colaboran junto a la sociedad para crear un mundo mejor surge la humanización de las marcas y el marketing se centra en las necesidades emocionales de los clientes se establecen las estrategias 360 el marketing holístico y la comunicación omnicanal la inclusión social también puede aparecer en forma de comercio justo diversidad laboral y empoderamiento de las minorías estas prácticas abarcan las diferencias humanas a través del género la raza y el estado económico marcas como The Body Shop están construyendo un fuerte compromiso con la inclusión social fue la primera marca mundial de belleza en combatir las pruebas con animales apoyo al comercio comunitario y programas como detener la violencia en el hogar en el entorno del marketing hiperconectado se establece que hoy en día el cliente es quien tiene el control no la empresa las marcas deben incrementar su creatividad y mejorar las interacciones con los clientes desde el punto de vista del cliente existen tres niveles disfrute experiencia y compromiso las marcas ganadoras son aquellas que no dejan los momentos increíbles al azar crean de manera creativa las interacciones con los clientes desde el disfrute hasta la experiencia y el compromiso ¿estás listo para la era 4.0? bueno creo que es el único video que vamos a ver durante toda la formación les cuento la verdad que necesitaba que viéramos este video para que resumiéramos la parte de las etapas de el marketing si ustedes se dieron cuenta ¿cuál era la filosofía de Ford allá por 1900 y fracción? ¿quién escuchó? ¿cuál era la filosofía del Fordismo? ¿quién escuchó? todos pueden comprar todos pueden comprar el auto que deseen siempre y cuando sea negro es correcto es correcto es decir que en ese momento la filosofía de Ford no era que te voy a a dar o te voy a generar algo que te llene de satisfacción no decía el Fordismo decía el cliente puede comprar el auto que quiera en el color que quiera en el modelo que quiera siempre y cuando sea negro decía imagínese wow o sea solamente pensaba que los modelos tenían que ser negros entonces ¿qué pasa cuando nosotros en el marketing y si nos quedamos pegados al marketing 1.0 donde solamente estaba perdón estaba enfocado en el mismo producto el 4.0 es decir el marketing el que estamos viviendo actualmente nos permite alcanzar o ir más allá lo que les decía que dentro de los enfoques poder no solo pensar en el producto también pensar en lo que las necesidades del consumidor en los valores que nosotros tiene el producto el valor que el cliente le da a su producto Jaimito tiene la manita levantada le escuchamos gracias gracias quiero compartir un poco de lo que está indicando con el Fordismo hoy por hoy creo que lo estoy viviendo en el concesionario de motocicleta donde estoy trabajando hoy por hoy tengo a disposición 14 marcas más de 100 modelos y aún así el cliente no está con una satisfacción es decir tenemos que enfocarnos más en la publicidad como tal independientemente de las marcas que tengamos para poder cubrir una necesidad ¿verdad? es decir ya acá ya hay colores ya hay precios pero aún el cliente no está satisfecho con ese tipo de marcas ¿verdad? entonces el tema como lo dijo usted al inicio el marketing digital es bastante extenso y solamente hay que buscar el canal para que lleguemos donde el cliente y poderle dar la mejor satisfacción ok aquí hay algo bien importante que debemos de tener en consideración usted dijo tenemos más de 100 modelos más de 100 así es verdad más de 100 modelos y 14 marcas decía sí correcto ok obviamente no vamos a complacer a todos los clientes ¿verdad? porque no puedo crear una moto por cada cliente lo que sí puedo hacer es crear segmentos o crear estrategias para cada uno de estos productos ok por ejemplo dígame una marca y un modelo de motocicleta Jaime la más reconocida hoy por hoy es Yamaha Honda dígame un modelo en Honda sería la Horner esa es 125 ¿cuánto? esa es un modelo Horner se llama 160R el motor es 160 de verdad y va con las características adicionales por decirle como características su su beneficio es con doble disco de freno un sistema que se llama Kobe Brake System para poder frenar más seguro y no derrapar varios colores etcétera ¿verdad? ok ahora yo le hago la pregunta ¿quiénes usan estas motos? ¿quiénes usan estas motos? va va para el segmento entre juvenil adulto para para satisfacer las necesidades ¿verdad? pregunto ¿esa motocicleta es para trabajo o es para digamos lo diversión o es para es una motocicleta como tal deportiva en el segmento juvenil si se ocupa mucho para trabajo en el sentido delivery por muchos motivos de digamos capacidad fuerza respuesta de manejo estabilidad etcétera se ha hecho bastante conocida por el tema de del segmento juvenil ¿verdad? como tal pero para trabajo como tal así no se recomienda porque es un motor un poco grande digámoslo así estratégicamente buscamos un motor 125 150 en capacidades adaptables ¿verdad? ok imagínense todo lo que usted me acaba de decir y yo sé que se ha quedado corto con todas las características y todo lo que tiene esa moto pero ya identificamos así bien sencillo lo utilizan más los delibres por esta y esta razón pero no se recomienda para trabajo por esta y esta razón entonces yo no puedo complacer a todos los clientes pero sí puedo generar estrategias para esos clientes que me interesan claro a usted le interesa que su cliente si le va a comprar una moto para deporte o deportiva que ese cliente sea un deportista que le guste porque me imagino que no es lo mismo la moto en duro ¿verdad? es otra cosa a mí me corrige que de motos no sé nada sí con mucho gusto es que voy a aprender es bien extensa la rama de motociclismo ¿verdad? va como usted indica en en duro deportivas van al tipo mensajeras turismo son es bien extenso es bien extenso pero aún así más sin embargo trabajando con 14 marcas que casi son todas reconocidas en el país más de 100 modelos no logramos todavía el plus de poder decir esta me llevo y con mucho gusto darla ¿verdad? no se preocupe ahí es donde vamos a trabajar en las estrategias que nosotros queremos posicionar y eso nos va a permitir aquí como todos estamos aprendiendo cómo vamos a generar estas estrategias lo importante es que nosotros vayamos viendo el panorama como le decía no voy a poder complacer a todos los clientes una moto ideal ¿verdad? a menos que fuéramos fabricantes de motos y le diga vaya dígame sus características de su moto yo se la fabrico a la medida al color como usted la dese pero como no podemos hacer eso entonces yo tengo que con lo que tengo tengo que hablar de la propuesta de valor o el elemento diferenciador que lo vamos a ver si no me equivoco en GoToMaker la propuesta de valor o la propuesta del por qué el cliente debería de comprarme esa moto entonces esa estrategia la vamos a trabajar así que no se preocupe Jaime la vamos a ir desarrollando en la medida de lo posible pero sí que el enfoque que nosotros que tenemos que darle es precisamente con qué cuento a quién se lo voy a dirigir por qué se lo voy a dirigir cuál es el objetivo que estoy persiguiendo y ahí vamos a crear esa estrategia es decir que usted va a tener una gran tarea de generar precisamente estrategias para los diferentes tal vez no modelos podríamos hablar de marcas en particular y a partir de las marcas empezar a destacar qué tipo de motocicletas tenemos y para qué tipo de necesidad podríamos decir está enfocada esa motocicleta Belencita tenía la palabra y vamos a ir haciendo el cierre porque yo le dije 10 minutos y ya me emocioné ok Belen no solamente agregar de que veía una diferencia bien notable probablemente que es un gran un gran salto al marketing 4.0 y veo algo que es bien importante que es la inclusión así mismo ¿verdad? básicamente una igualdad ¿verdad? sabemos que la el tema aquí es la decisión social según entendí la explicación entonces veía el ejemplo del compañero Jaime que incluso ahora además de las ramas que él explicaba ya se está dando también una clasificación hasta para motos para damas lo cual si vemos en la calle no son solo para damas yo veo en la calle de mi misma moto y veo a caballeros también con ese tipo de moto entonces yo creo que también es parte de eso porque hay muchas marcas que están confundiendo el hecho de porque ahorita pues si vemos ¿verdad? también el tema eso es puro marketing adicional ¿verdad? el tema del empoderamiento femenino lo están utilizando de una manera como para hacerlo inclusivo pero lo están manejando en una parte diferente que hasta cierto punto puede generar como un arma de doble filo ¿verdad? entonces vi mucha alusión a eso porque creo que fue muy interesante lo del marketing 4.0 es correcto en su momento el marketing que ha venido trabajando ha venido surgiendo se vino dando por etapa entonces hemos llegado a una evolución por eso decíamos la evolución del marketing en la cual vemos que ya no solo puedo centrarme en el producto y tampoco solo me puedo centrar en el cliente yo tengo que hacer una combinación de todos estos elementos que me van a permitir llegar y el paso que dio a poder hacer esta vinculación o esta combinación es que cuando llegamos al marketing 3.0 donde empezamos a hablar de los valores que tenía el producto o servicio y eso nos permitió poder evolucionar a un marketing 4.0 y que ya también pronto pronto vamos a entrar a una evolución del marketing 5.0 pero hoy por hoy estamos en el 4.0 pero vamos paso a paso verdad ahorita estamos en esa evolución que nos permite poder incluir nos permite poder segmentar nos permite llegar a un todo y que ese todo logremos ese objetivo muy bien señoritas caballeros para no seguirles quitando más tiempo este día porque les pedí permiso a ustedes que nos quedáramos un ratito más en la medida de lo posible vamos a ir terminando a las 9 porque sé que hay que descansar hemos tenido un día agotador pero sí me gustaría al menos dos participaciones del aprendizaje de este día dos personas que nos quieran compartir lo que hemos aprendido dos personas ¿quién, quién, quién? ¿quién levantó la línea? ajá ¿Claudita? o José rapidito ¡ay! vamos Jaime hola buenas noches hola Claudita bueno a mí quizás como decía la compañera ¿verdad? lo de las etapas del marketing fue lo que más me llamó la atención cómo ha ido evolucionando al principio entendía yo como que el marketing 1.0 se enfocaba en crear su producto y crearle la necesidad del cliente que era lo que necesitaba y era la única opción que tenía y ahora ¿verdad? cómo hacen ver de que realmente sí importa la decisión del cliente ¿verdad? que no son las empresas las que tienen el control sino que ellos mismos pueden con sus mismas decisiones o hundirlas o hacernos un boom ¿verdad? eso es correcto gracias muy bien gracias Claudita Jaime ok gracias yo estaba haciendo algo que no tenía como suficiente información he conocido lo que es el budget persona algo que es un tema nuevo para mí ¿verdad? más sin embargo lo estaba viviendo pero no sabía cómo tipificarlo pero así se aprende cada día ¿verdad? entonces es por eso que estoy acá así que agradezco su tiempo y démoslo con todo excelente bueno señoritas caballeros vamos a ir a descansar y nos vemos mañana a las 8 en punto aviso parroquial le voy a pedir que nomás entremos a la jornada coloquemos nuestro nombre completito y lo mandemos tanto al chat de acá de Zoom y al grupo de WhatsApp porque eso me permite a mí poder llevar un control de asistencia porque yo todos los días paso asistencia y algunos entran un poquito tarde por ave motivo y ese registro pues yo después lo reviso lo cotejo con lo que ya tenía para que no le vaya a quedar alguna inasistencia así que pasen feliz noche descansen y nos vemos mañana se cuidan buenas noches buenas noches gracias adiós 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 adiós